Bien, aquí estamos. De regreso con nombre y apellido. Taxi familiar, la mejor forma de usted llegar. Taxi familiar. Taxi de la familia Santiago. Taxi familiar, la mejor forma de usted llegar. Taxi familiar. Automecánica, el secre. El secre Honda, el que más sabe de vehículo moderno. El secre Honda. Ese sí sabe de vehículo moderno. El secre Honda. El final. El secre Honda. Inversiones González y Núñez. Préstamos personales. Inversiones González y Núñez. Para más información, llama al teléfono 809-247-5559. Inversiones González y Núñez. Miren lo que es el teteo en Pueblo Nuevo. Ahí estuvo la diabla roja. En ese teteo en la calle de Pueblo Nuevo. Miren cómo anda la gente en ese teteo. En Pueblo Nuevo. Ahí es que se forma el teteo en Pueblo Nuevo. Aparte, que se forma el teteo, cuando no tiene jengo, entonces, se van para la calle Libertad y la Luis Bogar. Y forman ese teteo en Pueblo Nuevo. Y forman ese teteo de apag y vámonos en Pueblo Nuevo. Un mar humano. Más de mil personas. O dos mil personas. Que vienen de otros lugares. Ahí, a Pueblo Nuevo. Porque no son todos de Pueblo Nuevo. Vienen de otro barrio. Y van a parar todos ahí. A esa calle de Pueblo Nuevo. O sea, son las imágenes de la diabla roja. Que se tiró anoche en Pueblo Nuevo. En los teteos. Miren cómo va la gente ahí. El teteo. Yo no sé por qué le pusieron el teteo. Mucha gente ha dado muchas explicaciones. Por qué es el teteo. No tiene sentido. Entonces. Esa es la situación en el sector de Pueblo Nuevo. Hay personas de toda clase van ahí. Muchos cundangos. Muchas mujeres lesbianas. Que van ahí. Hay de todo en ese teteo. Porque, repito. Vienen personas de otro lado. O sea, de otro barrio. Y van ahí a Pueblo Nuevo. Porque ahí no son todos de Pueblo Nuevo. Algunos. Hay de Pueblo Nuevo. Pero la gran mayoría no son de Pueblo Nuevo. Llegan de otro barrio. Para formar ese teteo ahí. En el sector. O en el populoso barrio. De Pueblo Nuevo. Así que. Imágenes de la diabla roja. Que estuvo ahí. En ese teteo. En Pueblo Nuevo. Esa es la situación. Pero ya el general Eduardo Alberto Ten. Le va a entrar a dos manos. A eso teteo. Que están haciendo. En algunos barrios. Aquí. En Santiago. Así que. Ya lo saben. La intervención de la policía. La intervención de la policía. Ya está. No hay voz. Bueno. La clube María López. Iba a atracar un negocio de Bapper. La intervención de la policía. Rápido ahí. En ese negocio. Vamos a ver las imágenes. Con relación. Lo que pasó ahí. En la zona sur. Lo que pasó ahí. Ya. Bien. Ya. 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 Gracias por ver el video.